Al parecer, el origen de la raza refilador tuvo lugar en las regiones mediterráneas como Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Según los expertos, es muy posible que el origen de esta paloma provenga de otras razas de origen argelino en el norte de África. La primera vez que se conoce fue nombrada esta especie con este nombre fue en un registro a cargo de Jerónimo Cortés en el año 1613, hablando de la presencia de esta raza de palomas en Valencia. Por lo general, esta especie tiene un tamaño mediano, alrededor de unos 30-35 centímetros, pudiendo ser un poquito más si hablamos de los machos. En el peso, pues está en torno a los 300 gramos y es un animal muy activo y revoltoso, pero bastante tranquilo si se quiere criar con otras especies en el mismo palomar. Es una especie fácil de criar y reproducir. La única pega podría venir si en el palomar hay más machos que hembras, por lo cual las peleas serían frecuentes. Y es una raza muy buena para criar, por eso se suele utilizar a menudo como paloma nodriza para criar otras razas que sí son más delicadas. Y seguro que a estas alturas del vídeo te estarás preguntando de a qué debe su nombre de refilador. Pues bien, le viene dada por su peculiar forma de volar, llamado refilar en catalán, que significa dar vueltas en el aire. De ahí recibe ese nombre tan peculiar. Esta paloma estaba en el concurso nacional de avicultura de Jerez de la frontera y nos sirve para aprender en este vídeo un poquito más acerca de esta raza. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dándoos las gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.